Hola amigos, en este vídeo vamos a intentar buscar una solución a los orzuelos que se producen por la inflamación de las glándulas sebáceas de los párpados. Para el primer remedio aplicamos compresas calientes de aceite de semilla de linaza o infusiones de manzanilla. El segundo remedio consiste en hacer una infusión de eufrasia, tomillo y flores de malva, una pizca de cada para cuarto litro de agua. Aplicando compresas empapadas en esta decoción. El tercer remedio consiste en preparar un té a partes iguales de eufrasia y manzanilla, una cucharadita pequeña de cada para cuarto litro de agua. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.